Estrategias para propiciar la estrategia de permanencia de las estrategias de permanencia. El análisis, diagnóstico, validación y el plan. Dentro de ellos vamos a comenzar con la parte de recopilación. Esta recopilación se llevó a cabo desde tres ámbitos. Uno, desde la parte de ámbitos tutoriales donde se aplicó un instrumento. Seguimiento tutorial que se tomó información del instrumento aplicado por parte de servicios estudiantiles. Y servicios escolares quien proporcionó información sobre reprobación escolar, bajas y procedencia de los alumnos del año 2018 al 2020. Respecto a los ámbitos tutoriales, este instrumento fue diseñado y aplicado en el periodo mayo-agosto de 2021 a 1,208 estudiantes. La muestra de 420 estudiantes con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. El método de captación fue a través de una encuesta digital en la plataforma QuestionPro. El cuestionario consta con 70 preguntas predefinidas usando una escala de Likert. Este instrumento se aplicó para obtener información de cuatro aspectos que son el aspecto de salud académico, socioeconómico y personal que presentaron los estudiantes durante la etapa de confinamiento. Después, el instrumento proporcionado por servicios estudiantiles toma los puntos dentro del modelo nacional de tutorías para evaluar a un docente que son la asistencia, empatía, orientación, canalización, seguimiento, estrategias educativas, comunicación, resiliencia y ética. Toda esta información es respecto a la perspectiva que tiene el tutorado de su tutor y la forma en que interactúa. Siguiendo, con servicios escolares, este proporcionó información sobre motivo de bajas, motivo de bajas por cada programa educativo de 2020, número de alumnos reprobados por asignatura de 2018 al 2020 y el barchillerato de cual proceden los jóvenes estudiantes del mismo periodo 2018 al 2019. Para el análisis se utilizó un método cuantitativo usando datos discretos a través de un método estadístico inferencial utilizando también un análisis visual de datos. Los hallazgos que se obtuvieron en los distintos ámbitos que se exploraron, en este caso el de salud, fue que el 34.8% de la población han sido caso confirmado de algún fallecimiento del SARS-CoV-2, puesto que se realizaron la prueba. Sin embargo, hay otros jóvenes que presentaron la sintomatología, sin embargo, no tienen una prueba positiva. Posteriormente, las emociones con mayor presencia en los estudiantes son la desesperación con 18.28%, tristeza con 12.12%. Los sentimientos predominantes fueron estrés, 51% y ansiedad en 28.37%. El 10% de la población comenta que padece asma, anemia, cáncer o inclusive ansiedad. Y el 34.52% de nuestra población tiene sobrepeso. Y comentan que la ingesta de alcohol en los jóvenes hubo un aumento en un 2.84%. Estos puntos del ámbito de salud es muy importante comentar, puesto que debemos incluir ese ámbito en nuestra parte de acción tutorial, puesto que con esta época de pandemia sabemos que los factores de riesgo son, ya sea el sobrepeso, enfermedad crónica degenerativa. Entonces, debemos tomar en cuenta todos estos puntos para identificar la población vulnerable y que esto nos pueda detonar alguna deserción escolar. En cuanto a lo académico, pues vemos la procedencia de los jóvenes que vienen de los colegios de bachilleres. Anteriormente venían de escuelas, mayormente de escuelas públicas, pero también han ido agregándose jóvenes que vienen de instituciones privadas. El 28.9% de nuestra población coincide con algún integrante de su familia durante las clases virtuales. El 60% comparte ese espacio para sus clases virtuales. Y el 54.63% utiliza el teléfono o el dispositivo inteligente como una herramienta educativa. Y comentan que la parte del servicio de internet es como que el primer factor de ausencia escolar. Comentan acerca de la situación de sus asesorías y actividades de regularización y hay que hacer más promoción en esos ámbitos. Y también comentan que les es difícil notificar a las partes de tutores la situación académica en la que se encuentra. El factor reprobación es el que mayor índice de bajas tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a que hay mucha reprobación, nuestra deserción ha aumentado. Dentro de los motivos diversos de bajas están el cambio de universidad, el cambio de residencia, siendo las segundas causas. Y el área académica de formación científica es que el lag de mayor índices de reprobación tiene. En el ámbito socioeconómico es importante conocer la procedencia de los jóvenes estudiantes, puesto que en este año 2021 se publicó las zonas de atención prioritaria. Y debemos identificar de dónde vienen nuestros jóvenes para poder saber si vienen de una zona de atención prioritaria en donde tengamos que focalizar esfuerzos para poder contribuir en algún aspecto económico hacia estos jóvenes estudiantes. La mayoría de ellos viene de Coatzacoalcos, que aunque está clasificado con un grado de marginación bajo, muy bajo, las localidades dentro del municipio de Coatzacoalcos tienen un grado de marginación alto y muy alto, por lo que hay que prestar atención. También comentan que los factores económicos y de salud familiar han afectado el desempeño de los estudiantes. Y en el ámbito escolar está asociado con los distractores dentro de casa y el apoyo al sustento familiar ha sido el principal detonador de pensamiento de abandono escolar, seguido de la pérdida de algún familiar. Y el 38.5% comentan que tienen necesidad de algún apoyo emocional. Siguiendo con la etapa de validación, esta se realizó a través de 30 expertos. Dentro de ellos están los docentes, tutores, personal experto en el área tanto de tutorías como de atención a jóvenes y personal directivo, puesto que al final de cuentas las estrategias que se describan tienen que ser avaladas por la alta dirección de las instituciones para que éstas puedan implementarse. Las estrategias documental bibliográficas son un parteaguas, dado que mucha fuente bibliográfica ha mencionado cuáles son las estrategias que se han tomado en cada uno de los puntos para poder contribuir a la permanencia estudiantil. Y pues acá se tomaron igual algunas estrategias bibliográficas, además de las basadas en la experiencia, puesto que cada universidad tiene su propia forma de trabajo y pues debemos adoptar las que mejor contribuyan a cada institución educativa. En la cuestión de salud se obtuvieron las estrategias crear el área de apoyo emocional, implementar la parte de terapia grupal y ofrecer un programa de identificación y seguimiento de estudiantes con conductas de riesgo. En la parte académica, que es donde más áreas de oportunidad hay, pues se tratan de implementar una herramienta tecnológica para el monitoreo académico oportuno, fortalecer la acción tutorial, fortalecer esta parte del acompañamiento sincrónico y asincrónico, actualizar el proceso tutorial, capacitar también al tutor, crear programas de regularizaciones a través de asesorías para que los jóvenes estudiantes no caigan en esa parte de rezago estudiantil, dar esos estímulos positivos que necesitan los jóvenes que identifiquen que han tenido grandes logros. Asimismo, implementar estrategias de aprendizaje identificando esos canales de aprendizaje en los jóvenes estudiantes y del mismo modo capacitando a los docentes para que puedan crear materiales que puedan llegar a esos jóvenes estudiantes. Y el diseño de material en B-Learning. Del mismo modo, crear un programa de inducción para docentes y alumnos basados en el modelo educativo en la parte de evaluación y los servicios institucionales. Fortalecer cursos de nivelación, incluir en la parte de gestión de calidad reportes de riesgos y que el área de idioma se encuentre dentro del grupo de trabajo por cada programa educativo. En cuanto a la parte socioeconómica, es continuar con los planes de financiamiento que cuenta la universidad, otorgar las becas y tomar en cuenta las zonas de atención prioritaria, la asignación de becas, también por parte del trabajo en pares, crear estímulos económicos por participación en actividades curriculares y fortalecer el programa de estímulos que promueva la excelencia académica. En lo personal, consiste en crear un programa para el fortalecimiento de capacidades en el estudiante en su formación humana. La idea es trabajar esta parte de las soft skills que, aunque es muy de moda pareciera, son situaciones que hay que trabajar con los jóvenes que formar al ámbito laboral. Podemos cumplir este trabajo diciendo que en cada universidad tiene sus propias estrategias, algunas pueden ser tomadas de lo documental. En la UTSB están orientadas mayormente a la parte académica, hay que trabajar en esa parte, que la información esté disponible para todos los chicos en el momento que se requieran, que ese programa de regularización y acompañamiento brinde esas oportunidades a los jóvenes para los que se encuentran en rezago estudiantil poder contribuir a su seguimiento académico, a que puedan estar a la par que sus demás compañeros, que la parte de tutorías permita a los docentes y alumnos canalizar alguna situación al área indicada para darle la atención que se requiera. Y con eso tratar de que nuestros jóvenes estudiantes permanezcan en la universidad. El programa de manejo de emociones permitirá que se manifiesten esos chicos que tienen alguna situación, que tengan alguna necesidad y tengan un área donde puedan recurrir. Con la cuestión de los planes financieros, la idea es focalizar esfuerzos a las áreas más vulnerables. Además, estas estrategias fueron identificadas por ese grupo de expertos que han tenido contacto y trabajo con los jóvenes estudiantes y esto va a permitir que esos esfuerzos se focalicen y se dirijan hacia las áreas que más lo requieren. Y la parte humana también forma parte de la formación integral de los jóvenes estudiantes. En la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz estamos comprometidos con la formación universitaria, con que sea una formación integral, con que el acompañamiento por parte de los tutores sea eso, una guía en el medio universitario, una guía en el marco metodológico que pueda contribuir a generar y formar jóvenes estudiantes de nivel muy superior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy a la orden. También quiero agradecer a parte de las personalidades en nuestra Universidad Tecnológica al rector Julio César Sandria Reynoso por brindar esta oportunidad de realizar este trabajo y sobre todo la oportunidad de exponer esta información para que se pueda tomar medidas y acciones en nuestra universidad. Sin más, muchísimas gracias. Gracias.